Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos. Bienvenidos. En la unidad familiar, se crea todo un ambiente maravilloso, cuando el uno valora al otro, cuando se es escuchado y apoyado. Y esto fortalece la autoestima y la autoconfianza, proporcionando una base sólida para enfrentar los desafíos del día a día. El hogar es un refugio, el hogar es un nido, el hogar es la casa de todos. Y ahí debe haber una comprensión y lo más importante, armonía. Porque la armonía es la base del amor. Hay que cuidar y mantener la armonía. La comunicación efectiva, si hay un diálogo abierto y respetuoso, hay una comunicación maravillosa en la vida personal, familiar y de seguro lo será también en lo profesional. Y esto será un apoyo emocional, porque se puede compartir allí en el hogar momentos, momentos de la vida. Alegría, alegrías, ayudarse en la tristeza, alegrarse en los éxitos, ayudar a trascender dificultades, fracasos. Y todo esto fortalece los vínculos afectivos y generan un sentimiento de pertenencia. Saber que se cuenta con el respaldo incondicional de la familia, de un familiar, crea un entorno de seguridad emocional, que promueve el bienestar mental y emocional. Amables oyentes, qué importante es la familia. Qué importante es tu familia. Qué importante es la familia en la sociedad. Qué importante es la familia en nuestro planeta. La familia humana. Y también hay otras familias en muchas especies. En las especies vegetales. En los seres vivos silvestres. Hay familias. Hay sentimiento materno. Hay sentimiento paterno. Y hoy reflexionaremos sobre este tema. Hablando un poquitico de la ecología humana. Y de ese bienestar que debemos sentir nosotros como seres humanos. Pero al mismo tiempo como integrantes de una familia. Con nuestra participación. De nosotros depende también la armonía. De nosotros depende también la alegría. De nosotros depende también el apoyarnos. Saludamos a todos nuestros oyentes. Y saludamos a Juliet. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Carlos Alberto. Es un gusto saludarle en este nuevo y maravilloso día. Al igual que a usted, querido oyente, que siempre está conectado con nosotros. Un familiar y fraternal saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y valioso. Y es la familia, como lo acaba de mencionar Carlos Alberto. Y es que la familia es ese núcleo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Donde encontramos el amor, la protección, la complicidad y el apoyo incondicional. Es allí, precisamente en la familia, donde aprendemos los valores. Aprendemos a amar, a ser tolerantes, a perdonar y a crecer como individuos. La familia es como un refugio en medio de la tormenta. Un lugar donde siempre podemos regresar y sentirnos seguros, comprendidos y queridos. Es un lugar donde compartimos risas, llantos, alegrías, tristezas. Donde celebramos los triunfos y nos reconfortamos también en esos momentos de derrotas. En la familia definitivamente encontramos ese vínculo inquebrantable que nos une. Que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Es un sentimiento de pertenencia y una conexión que nos hace sentir completos, incluso en los momentos de soledad. La familia es un tesoro invaluable que debemos, por lo tanto, cuidar y valorar. Cultivando cada día esos lazos que nos unen y fortaleciendo los lazos de amor y respeto mutuo. Y es allí en la familia donde nos enseñan esos valores que nos guían en la vida. Donde aprendemos a convivir, a compartir y a colaborar con una linda armonía y en amor. Entonces podemos ver que la familia es la raíz que nos sostiene. El pilar en el que nos apoyamos y el motor que nos impulsa a seguir adelante. Es un regalo precioso que nos ha sido dado por nuestro Creador y que debemos cuidar con gran cariño y gratitud. Así a veces tengamos indiferencias, personalidades, carácter diferente. Pero allí es donde debe primar la generosidad, la comprensión, la tolerancia, el perdón y sobre todo el amor. Todos somos diferentes, por eso debemos entender las diferencias, debemos comprendernos, debemos amarnos. Y esto se debe enseñar con el buen ejemplo por parte de papá y mamá, que son los primeros maestros del nuevo ser, del nuevo niño, del nuevo ser humano. Y ahí hay una valiosísima responsabilidad que debemos cumplir sin fallar. Trabajar sobre los valores, la esencia que debemos construir, que se van a convertir en herramientas que servirán en momentos importantes y cruciales de ese nuevo ser humano. Cuando no estén junto a nosotros, estén en el colegio, estén en la universidad, estén en su trabajo, en cualquier lugar o en otro país, los valores que entregamos van a ser supremamente esenciales para el buen comportamiento, para el autocuidado, para la autoestima que entregamos como padres. En la familia hay muchas responsabilidades, por ello darle valor a ellos cuando están pequeños, decirles que los amamos, que los queremos, que creemos en ellos, interesarnos por ellos, por su vida es supremamente importante. Tenemos las preocupaciones del trabajo, de la calle, del país, las tensiones a nivel mundial, etc. Pero esto no es lo más importante. Cuando nuestros niños están pequeños, hay que prestarles mucha, pero mucha atención. Hay que motivarlos con frases que van a crecer su autoestima, que van a comenzar a entender lo que significa el amor, el cariño, la ternura, que lo van a recibir y sentir de parte de nosotros, los padres. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Los niños son seres que tienen la curiosidad y gracias a la curiosidad ellos aprenden porque la dopamina se despierta con la sorpresa y ellos se enamoran de muchas cosas de la vida gracias a la sorpresa, gracias a la curiosidad y están aprendiendo, son un libro en blanco, son una memoria en blanco y todo lo que incluyan en su mente, en su sentimiento, será la fortaleza para resistir dificultades, tensiones y volverse resilientes, aprender también que los fracasos también existen, las dificultades existen y hay que trascenderlas por ello las enseñanzas de papá y mamá, del abuelo o la abuela, del tío o la tía, de los integrantes de la familia son supremamente valiosos para ese nuevo ser, creo que no nos alcanzamos a imaginar la gran responsabilidad que tenemos los integrantes de la familia con los niños, ellos están observando todo, el comportamiento, si dices una mentira pueden aprender a mentir, si te ven enfurecerte descontroladamente pueden aprender también a descontrolarse pero si ven que te controlas, que haces ejercicios de respiración cuando estás muy alterada y que controlas tu hiperventilación, pues realmente también van a aprender los niños son nuestros primeros alumnos, nosotros somos los primeros maestros y esa responsabilidad no solamente en casa sino también en la escuela y en cualquier lugar donde se eduquen niños, pues debemos tenerla muy pero muy en la cuenta Qué importante esto que usted menciona Carlos Alberto, porque definitivamente nuestros niños son el futuro por lo que su bienestar y su desarrollo son fundamentales para garantizar un mundo mejor ellos son seres llenos de inocencia, de curiosidad, de amor y necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención de nuestro apoyo, de nuestro buen ejemplo y de ese núcleo familiar para crecer de una manera sana y feliz y crecer en una familia unida y sentirse protegido es fundamental para el bienestar emocional y psicológico de un niño algunas razones por las cuales es importante que un niño crezca en un ambiente familiar positivo incluye, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia cuando un niño crece en una familia unida se siente parte de algo más grande que él mismo esto le brinda un sentido de pertenencia y esa seguridad emocional con la que todo niño debe crecer también el apoyo emocional una familia unida proporciona un ambiente en el cual un niño puede expresar sus emociones abiertamente sin miedo y sin recibir algún tipo de rechazo sino recibiendo ese apoyo emocional de sus seres queridos esto es crucial para el desarrollo emocional y para la capacidad de lidiar con situaciones difíciles también al crecer en una familia unida un niño tiene la oportunidad de observar y aprender de buenos modelos a seguir en sus padres u otros miembros importantes de la familia esto les va a ayudar a desarrollar esos valores actitudes y comportamientos positivos a tener dominio propio, autocontrol porque como usted lo mencionaba Carlos Alberto pues ellos siguen nuestro ejemplo y qué mejor que sigan un ejemplo positivo valores que le van a ayudar cuando sean adultos a ser esas personas de bien también la seguridad y la protección sentirse protegido y seguro en el seno de la familia es esencial para el bienestar de nuestros niños el apoyo y la protección de los seres queridos le brindan esa sensación de seguridad y de confianza en sí mismo también la interacción con miembros de la familia en un ambiente íntimo y seguro ayuda a un niño a desarrollar habilidades sociales importantes como la comunicación, la cooperación, la empatía por eso debemos en todo momento estar atentos a qué ejemplo le queremos dar a nuestros niños porque ellos aprenden muy rápido y eso mismo lo van a replicar en su colegio o en la parte donde se encuentren entonces crecer en una familia unida y sentirse protegido es crucial para el desarrollo emocional, psicológico e incluso social de nuestros niños por eso es importante que los padres y los demás miembros de la familia trabajemos juntos para construir un ambiente familiar positivo y acogedor que promueva el bienestar la felicidad de todos sus integrantes y por supuesto promovamos muchísimo el amor debemos amorizarnos y esta es la raíz de todas las demás cosas cuando amamos de una manera sincera linda a nuestros miembros a todos los miembros de nuestra familia pues se nos hace más fácil perdonar, ser tolerantes apoyar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Carlos Alberto son enseñanzas que nos han entregado desde hace mucho pero mucho tiempo y recordemos que hogar viene de la palabra hoguera y ese fuego del amor debe mantener la armonía el respeto, el diálogo, la comprensión en la familia de nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones es que yo quiero comportarme muy bien en casa pero y no lo hago hay que tener cuidado con la violencia intrafamiliar la indiferencia familiar yo voy a la casa pero no hablo prendo el televisor prendo la computadora me coloco los audífonos me aíslo hay que hacer dieta de tecnología en determinados momentos para lograr ese momento del compartir de la existencia del disfrute familiar la colaboración y el trabajo en equipo familiar es supremamente importante y cuando los integrantes de la familia se unen para alcanzar metas comunes se desarrollan maravillosas habilidades de cooperación resolución resolución de problemas y lo más importante empatía las aptitudes son fundamentales para el éxito en diferentes áreas de la vida y se ha podido comprobar que las grandes empresas son familiares cuando la familia está unida trabajando hay sentido de pertenencia hay armonía pues florece crece esa empresa esa iniciativa pero si comienzan las peleas las indiferencias todo se acaba porque el uno jala para un lado el otro para otro y al final nada resulta nada funciona por ello es importante que los valores estén vigentes por tradición a través del ejemplo y la sana convivencia diaria hay que cuidar la armonía diariamente hoy cuidaré la armonía en mi casa por las próximas 24 horas porque muchas veces podemos ser causales o causantes porque muchas veces somos causantes de la desarmonía somos muy agresivos con la palabra indirectas malas groserías malas actitudes y esto se transmite como irrespeto pero si transmitimos solidaridad respeto honestidad y otros valores fundamentales definitivamente serán la base para la formación de individuos íntegros que contribuyen a la construcción de una familia justa y equitativa y asimismo la familia que es la base de la sociedad pues será de la misma manera Carlos Alberto y precisamente en el grupo musical para vivir contento contamos con una linda canción que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia de la cercanía del amor y de la ternura en nuestras vidas esta emotiva canción nos recuerda la importancia de demostrar nuestro cariño y afecto a nuestros seres queridos así que quédate con nosotros querido oyente y dejémonos llevar y contagiar por la magia de esta canción titulada Abrazo Familiar del grupo musical Pa' Vivir Contento Abrazo Familiar Abrazo Familiar yo quisiera entender todo lo que está pasando porque tanta incertidumbre y tantos sueños olvidados ¿Cuánto fue que cambió este mundo en que jugaba? Que una muestra de cariño alivianaba nuestras cargas y tan solo con un abrazo poder arreglarlo todo y tan solo con una palabra dar las fuerzas para seguir para soñar para vivir solo hace falta una caricia que nos traiga la ternura con la magia del amor para crecer para sentir para amar libre y sin miedos necesito de un te quiero y el abrazo familiar ¿Cuándo fue que cambió este mundo en que vivimos? y apagamos y apagamos los hogares con violencia y egoísmo y tan solo con un abrazo poder arreglarlo todo porque el calor de la familia es la medicina para amar para soñar para soñar para vivir solo hace falta una caricia que nos traiga la ternura con la magia del amor para crecer para sentir para amar libre y sin miedos necesito necesito que no te quiero te quiero abrazo familiar abrazo familiar que maravilloso es el abrazo familiar no te prives de darlo hace cuanto que no das un abrazo fuerte y le dices a mamá te amo a papá al abuelo a la abuela al tío a la tía los abrazos son gestos muy pero muy poderosos que trascienden más allá de lo físico porque los corazones se acercan esto tiene un impacto profundo en nuestro bienestar emocional y mental y cuando se comparten en el ámbito familiar se vuelven aún mucho más significativos porque permiten explorar beneficios en nuestros seres queridos con un abrazo sentimos que nos quieren que nos tienen cariño que nos respaldan o nosotros también podemos transmitir lo mismo cuando abrazamos y esto hace que se aumente la confianza y la seguridad si necesitas una dosis de confianza antes de enfrentar una situación nerviosa como hablar en público se dice que recibir un abrazo un buen abrazo puede ayudarte también un abrazo es terapéutico reduce el enfado y la apatía los abrazos estimulan la circulación sanguínea y liberan y liberan tensiones además la sensación de seguridad y confianza que brindan puede sacarte una suave maravillosa sonrisa incluso en momentos difíciles un abrazo sincero favorece la felicidad y mejora el estado de ánimo cuando abrazamos o nos abrazan ambos liberamos serotonina la hormona de la felicidad y esto eleva nuestra autoestima y nos hace sentir más felices y seguros frente a las situaciones para trascenderlas se necesita fuerza para trascender cualquier situación pequeña mediana o grande un abrazo permite un acercamiento y también muchas veces es la manifestación de solidaridad el abrazo estrecha los lazos familiares porque son demostraciones de afecto aprecio y estima un abrazo puede significar más que mil palabras puede significar estoy aquí para ti qué maravilloso reflexionar acerca de la importancia de la familia vamos a ir a una pequeña pausa para seguir hablando sobre la familia cómo los podemos cuidar y cómo vemos incluso en el reino animal también familias seguras que protegen a sus crías a los demás miembros de sus manadas vamos a seguir reflexionando aquí en nuestro oxígeno la vida en nuestro medio